Estas en sintonía de Canal 50, el canal de las grandes producciones. Buenas noches amigos televidentes de nuestro programa Rompiendo Esquema. Esta noche nos acompaña el licenciado Sergio Quijada, señor alcalde municipal de aquí del municipio de Inejapa. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar acá y poder compartir con ustedes, con el Canal 50, para que la gente se entere de lo que estamos haciendo en Inejapa. Bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo ya en este momento, señor alcalde? Bueno, ahora preparándonos para la fiesta mayor de Semana Santa, ¿verdad? Tenemos un poli, sabe que la gente que está invitada al poli ha venido a disfrutar. Pero igual estamos haciendo proyectos, grandes proyectos. Estamos terminando la red vial de lo que es el contorno de Inejapa. Se están trabajando varias calles. Son pequeñas huertas de gran impacto, ¿verdad? Pasajes que, bueno, están satisfaciendo la necesidad de la gente. Licenciado, tenemos entendido que usted está trabajando también con los niños, con los jóvenes, en lo que es el fútbol. ¿En qué otras disciplinas está trabajando en Inejapa? Claro, es el basquetbol. Tenemos un mami baloncesto también. Queremos ampliar esto, queremos hacer un instituto de deporte para incluir más ramas, más disciplina, ¿verdad? Como podría decirte el handball, ¿verdad? El vólibol, el softball. Entonces, es una de las puestas grandes que tenemos para este, para este, lo que resta del año, ¿verdad? Y si no el otro, para dejarlo por lo menos hecho. Licenciado, ¿cuántos son los jóvenes que se benefician aquí en lo deportivo, recreativo, en todo este municipio? Bueno, uf, ¿qué? 4.000, 4.000 jóvenes, mínimo. ¿Están? Hay, 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 aquí está una escuela de fútbol, ¿verdad? Que es de la municipalidad. Pero aparte también estamos llevando torneos cantonales, ¿verdad? En diferentes zonas de Inejapa que estamos beneficiando alrededor de 4.000. Según las estadísticas del municipio de Gran San Salvador, Inejapa es uno de los municipios que tiene muy bajo la violencia. ¿Cuál es el éxito aquí, señor alcalde? ¿Para, hay programas de reducción de la violencia? Bueno, este, este es un programa de prevención de violencia, ¿verdad? Tener un espacio, ¿verdad? Yo creo que si tienes espacios en los cuales haya convivencia, haya cohesión social, pues vamos a dejar de estarnos matando. Yo creo que es importante decirles, pues yo, yo, yo creo que hay que prevenir. Yo le puedo contar de que cuando nosotros tomamos la alcaldía de Inejapa, éramos el municipio 38 más violento. Ahora lo puedo decir con orgullo, somos el 51, ¿ya? Y es el tema que hemos trabajado con la juventud y con la niñez. Y, bueno, yo creo que en el tema de principios y valores hay que saberlo inculcar y seguir machacando a los chicos. Señor alcalde, ¿las obras han llegado a todas las comunidades de aquí, del municipio de Inejapa? Bueno, mire, difícilmente a todas, no, pero estamos tratando de llegar. ¿Me entiendes? O sea, estamos tratando de llegar. Yo creo que la mejor inversión que podemos hacer es darle calidad y darle dignidad a la gente más pobre. Tengo entendido que este municipio, por muchos años, y usted lo acaba de decir, era de los más violentos de Gran San Salvador. ¿Por qué, no sé si usted ha sido invitado por la Comisión de Pacificación o como la tregua que fuera parte del programa? No, en ningún momento. Y es curioso porque estamos en medio de Popa y Quetzaltepec. Y por eso decía esa pregunta, ¿verdad? Porque sin necesidad de entrar a un proceso... Y quiero decirle algo, han venido gente de la Universidad de Holanda, ¿verdad? Estuvieron hace como dos meses por acá, viendo ese fenómeno de Inejapa. Porque está en medio de dos pueblos que están afectados por la violencia y Inejapa sale de lo común. ¿Pero por qué ese fenómeno? ¿Lo tiene usted identificado? Ese es el estudio que hay que hacer. No, yo creo que, mira, Inejapa todavía es bastante controlable, ¿verdad? Y yo creo que eso de hablarle a la gente, tenemos todavía de hablarle a la gente. Sabemos cómo llegarle a la gente. No quiere decir que todo lo ha hecho la alcaldía. No, están las iglesias, ¿verdad? Porque es un pilar importante la iglesia, el trabajo que hace la iglesia. Pero no nos quedamos atrás nosotros como alcaldía. Señor alcalde, nosotros tenemos una encuesta de los mejores alcaldes del Gran San Salvador. Y usted está entre los mejores alcaldes del Gran San Salvador. Y no porque lo diga Canal 50, sino que lo dicen la gente cuando la venimos a entrevistar aquí en su municipio. Entonces queríamos ver parte de ese éxito. Y hoy lo hemos visto. Usted anda aquí con la gente, lo hemos visto. Usted anda en todo el municipio, pues prácticamente. Yo no le doy nada a nadie. Yo me muevo como yo quiero acá. Eso sí, tenemos un contacto grande con la gente. No solo mi persona, sino que todo el Consejo Municipal. ¿Cuál es la meta que se ha proyectado a terminar este año aquí en el municipio? ¿Un proyecto emblemático? Son unas calles. Sí, es una calle del cambio, ¿verdad? Y está la calle Mapilapa. O sea, que bueno, el Consejo no sabe esto, pero un día esto estuvo un sueño, ¿verdad? Y como el desarrollo no se tiene que concentrar en el casco, digamos, urbano, ¿verdad? Entonces hay una comunidad aquí que se llama Mapilapa, ¿verdad? Que tenemos proyectada hacer una calle. Solo estamos esperando hacer un convenio, un comodato con la cooperativa, ¿verdad? Para hacerlo legal. Y entonces ellos celebran a María Auxiliadora. Entonces esa calle que queremos hacer pasa frente a la iglesia. Es un tramo bastante largo. Y yo pensando, mira, es un espacio más que podemos lograr. Hacer una calle bonita, adoquinada, bonita, ¿verdad? Un espacio de convivencia. Y hacer un paseíto que es a María Auxiliadora ahí. Ya, eso le da a la gente también para que pueda ganarse un par de billetitos, ¿verdad? Porque no hay que concentrar todo aquí al casco, ¿verdad? Sino que hay que llevarlo a las comunidades. Este, hasta este momento, ¿cuántos proyectos ha hecho el señor alcalde con su consejo municipal aquí? Llevamos 102 proyectos. ¿Realizado y terminado? ¿Realizado? Bueno, no, todavía no. Estamos por terminar cuatro calles en este momento, ¿verdad? Una vez terminamos las calles, pues nos vamos a una calle más grande, ¿verdad? Hay que dejar huella en el municipio. Hemos hablado de los jóvenes. ¿Qué se hace aquí por el adulto mayor? Tenemos la casa del adulto mayor también. Hay excursiones con ellos. Tenemos una carnetización que se ha hecho con ellos. Porque como tenemos una clínica municipal, allá atendemos a la gente, pero la carnetizamos, ¿verdad? ¿Cuántas personas se atienden de adulto mayor? Uf, serán como unas 300 gente. ¿Esto se ve a diario, semanal? Bueno, ellos están ahorita haciendo un curso de velas. Los tenemos ocupados, ¿verdad? Estamos en el tema de alfabetización también de adultos, ¿verdad? Con ellos mismos. Y sí, pues hay planes que tenemos con ellos a largo plazo también, ¿verdad? Para dignificarles, porque ellos dieron todo por nosotros. ¿Y para la mujer? Primero Dios... Es un género muy grande, ¿verdad? Muchas necesidades. Podemos tener la casa de la mujer, ¿verdad? Porque realmente no la tenemos. Pero se está trabajando con él. Sí, se está trabajando. Se está haciendo una política también de género, ¿verdad? Con las Mélidas. Y esperamos pronto, pronto, pues, tener una casa de la mujer también. Hasta este momento, con el presidente actual, Mauricio Funes Cartagena, ¿han tenido buena relación? ¿Han llegado las obras al municipio que le toca al Estado? Bueno, sí. Yo creo que... Y no ha sido solo para Nejapa. O sea, podemos tener un gobierno abierto y diferente que ha trabajado con todas las alcaldías sin distintivo de colores. ¿Qué espera hoy con el nuevo presidente electo, el señor Salvador Sánchez Serén? ¿Vayan mejores obras al municipio? ¿Qué espera usted del nuevo gobierno? El buen vivir. El buen vivir. Esto es muy importante porque son municipios en desarrollo. Nejapa entra en el proyecto de Pueblos Vivos, ¿verdad? Claro. ¿Qué se tiene hoy para Pueblos Vivos? Bueno, mira, lo que te digo, ¿verdad? Hacer tal vez un par de paseitos. Y, bueno, tenemos la fiesta grande de Nejapa, que es el 31 de agosto, que es el Día de las Juventudes y que es el Día de la Recuerda. ¿Pero qué fecha empieza? ¿Qué día inicia? No, es el 31 de agosto, el Día de la Bola de Fuego, ¿verdad? Tengo entendido que hoy es el 24 también una comunidad de aquí en Nejapa. Ah, claro. Son las fiestas patronales en el cantón Tutultepeca, ¿verdad? En el cual vamos a estar acompañando un día. ¿Qué patrono es ese que se celebra en Tutulte? El de Tutulte... Ahí me dio, mire. No me recuerdo quién era. Pero, ¿aquí el de Nejapa? Ah, San Jerónimo, doctor. San Jerónimo, doctor. ¿Y las Bolas de Fuego, cuándo es que...? 31 de agosto. Esa es la que se celebra, que es nacional e internacionalmente. Vienen de todas partes. Claro, es de la gente. Y quiero contarte que muchos chicos de acá, el colectivo de jóvenes de Bolas de Fuego, también están saliendo a diferentes municipios, y le puedo decir, ha ido a Chalate, a varios municipios de Chalate, a llevar la tradición, a que la gente conozca la tradición, porque es una tradición de todo el pueblo salvadoreño, no exclusivamente la gente de Nejapa. ¿Y qué mensaje le das a nuestra gente aquí de Nejapa, Popa, Quezaltepeque, mexicanos, que este canal tiene su audiencia en seis municipios, ¿verdad? De las proyecciones que tú tienes, ¿qué consejo le das a los demás municipios? ¿Están trabajando con los alcaldes de ustedes de aquí, vecinos? No he tenido contacto con... ¿No hay ninguna relación con ningún alcaldes? No, no, o sea, una relación es de cordialidad, ¿verdad? Tal vez nos vemos con alguno de ellos en el COANS, ¿verdad? Pero de que tenemos un proyecto común, no, pues, o sea, porque posiblemente es ideológico todo, ¿verdad? Pero sí, yo lo que le puedo decir a la gente es que tenga confianza, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos escuchando a la gente, y que vamos a llevar obras poco a poco, paso a paso, pero las vamos a hacer. ¿Tienen el apoyo de la empresa privada ustedes aquí como municipalidad? Realmente no, realmente no tenemos... Porque tenemos empresas grandes, ¿verdad? Sí, pero realmente, bueno, hay una empresa que nos está colaborando con becas, creo que es la única empresa, ¿verdad? Pero de ahí no hay un acercamiento así grande con ella. Bueno, desde que usted es alcalde aquí en el municipio hemos visto un cambio desde la entrada de Nejapa hasta aquí en la iglesia. Sí, hemos cambiado sentido, hemos pintado, hay nomenclatura ahora en Nejapa, ¿verdad? Hemos estado tratando de ordenar un poco todo el sistema vial, que además hacen falta cosas y recursos, sobre todo, ¿verdad? Y también que si la gente quiere obras, pues, yo les hago un atento llamado a que se acerquen al alcaldía y que paren sus impuestos. ¿Hay alguna despreciación de mora? En este momento no hay, pero acaba de pasar una, pero... Pero sí hay, se dan las oportunidades, hay contribuyentes. Claro, claro, estamos abiertos, hay planes de pago y todo, porque queremos seguir mejorando la calidad de vida de la gente de Nejapa. ¿Hay alguna mora histórica de los contribuyentes aquí de la gran empresa? Mira, la mora está por 500 mil dólares. ¿De todo? ¿Espera recuperarlo? Bueno, bueno, ¿de qué? Espero recuperarlo, vos sabés que hay una crisis económica, siempre nos estamos quejando por el dinero. No creo, yo lo que tengo que pensar es lo que tengo que hacer ahora en adelante. ¿Qué piensa el próximo año reelegirse, señor alcalde? Bueno, si la gente me lo pide, claro que lo hago. ¿Usted cómo se consiente ante la población? Yo le estaba dando una encuesta que teníamos como canal, ¿verdad? Que usted está entre los mejores alcaldes del Granza de Salvador. Sí, fíjate que yo, yo sí me siento contento de poder ayudar a mi gente, a mi pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto colaborar también al desarrollo político de mi partido en el país. ¿Le gusta ser alcalde? Sí, me gusta. ¿Buena experiencia? Claro que sí. Si la población le vuelve a dar el ok, ¿está dispuesto a seguir trabajando? Estoy dispuesto a dejarlo todo por Néjafá. ¿Cuál es su experiencia que ha tenido hasta este día como alcalde? La experiencia. ¿Más grande que usted haya tenido satisfacción con el municipio? Mira, es que es ayudarle a la gente, ¿ya? Porque uno se debe a la gente, yo creo que es lo más grande que puede hacer. Desde regalar una caja para un funeral, desde regalarle medicinas a alguien que, convalesciente, ¿verdad? O tal vez en una fase terminal, ¿verdad? Hasta regalarle un par de tacos a un niño que te los pide en la calle. O sea, yo creo que es bien importante eso. Este, yo lo estaba viendo el día domingo, también tienen equipos en tercera categoría. Claro, claro. Y hicieron un bonito encuentro con el Fuerte Aguilares. Bueno, ese equipo es de Mapilapa, ¿verdad? Que es una comunidad de daña. Pero es un equipo federado. Sí, es un equipo federado, ¿verdad? Que es de aquí del pueblo. Y decirle, pues, estamos orgullosos desde, bueno, hasta lo que llegaron, pues, a las finales. Y, bueno, yo creo que decirle que hay que seguir adelante y en la próxima se nos va a dar. Señor alcalde, ¿qué pasó con ese equipo de juego, como se llamaba el Nejapa? Pues, bueno, el equipo se perdió, tengo entendido. Pero ahora estamos sacando la cara como escuelas de fútbol de Nejapa, con gente de Nejapa. Estamos en tercera categoría, ¿verdad? Y yo creo que es un aliciente bastante grande para los chicos. Porque desde el nivel más pequeño, ¿verdad? Hasta tercera categoría tenemos cubierto todo. Yo creo que es un logro grande. Bueno, y yo no le hacía esa pregunta porque ustedes tienen una de las mejores instalaciones deportivas. Bueno, si aquí se sirvió para Liga Mayor. Claro. ¿Verdad? Claro. Y es una lástima no tener un equipo en Liga Mayor teniendo estas hermosas instalaciones. Sí, pero para eso hay que tener dinero. Sí, no, tengo entendido. Ya. Pero piensan llegar el próximo año, por lo menos, a segunda categoría. Es un proceso. Yo platico con el profe de Mora y me dice, mira, démonos dos años. ¿Cuánto es la inversión en el deporte en este momento? Aquí son 102 mil dólares mensuales presupuestados para este año. Pero solo para lo que es el área de deporte. Todo deporte. Todo deporte. Todo deporte. Pero ¿cuál ha sido la disciplina más exitosa que ustedes digan? Bueno, sí vamos por un buen camino. Bueno, lo del fútbol porque tiene días de estar en esto, ¿verdad? Y como le digo, es un proceso. Bueno, señor alcalde, para nosotros como canal tiene las puertas abiertas. Este es su casa, canal 50. También nuestro director, ¿verdad? Don Carlitos Calderón, que siempre ha estado apoyando estos procesos. Y andamos en los municipios conociendo qué es lo que hacen los alcaldes de cualquier partido político, ¿verdad? Para que la población, como dice, se dé cuenta porque a veces no llega la información idónea a los lugares. Pero sabemos que Nejapa, y se lo digo como periodista, ¿verdad? Es uno de los mejores municipios a imitar en todo el Gran San Salvador, uno, la reducción de la violencia que hablamos, que en este momento es el fenómeno que más ataca al país. Sí, y la calidad de vida que hay acá también, porque aquí puedes caminar tranquilamente, ¿verdad? Tenemos agua, tenemos monte, tenemos bosque, todo lo tenemos en Nejapa. ¿Piensa hacer otro proyecto como este, en este mismo, aquí mismo en Nejapa? Fíjate que tenemos una proyección de hacer un parque ecológico, ¿verdad? Pero bueno, está en Pañales todavía, ya tenemos 12 manzanas de terreno, ¿verdad? Muy céntrico también. Pero yo creo que uno de los proyectos más grandes, quizás de vida, que podría tener Sergio, ¿verdad? Y mucha gente del consejo, es hacer un cinturón ecológico alrededor de lo que es Nejapa. ¿Sus promesas como alcalde? Porque todo alcalde hace una promesa a la población. ¿No hizo promesa? No, no prometo nada. No ha prometido. ¿Cuál es la proyección aquí a diciembre ya para decir, bueno, Sergio Quijada le ha cumplido a este municipio? Lo que pasa es que tenemos un plan estratégico en el cual las comunidades, ellas piden lo que se debe de hacer. Entonces nosotros nos apegamos al plan y vamos avanzando poco a poco cumpliéndole con las exigencias. ¿Usted va a las comunidades o ellos vienen aquí? Igual. ¿Recorre el municipio? Claro que sí, recorre el municipio. ¿Se siente hasta este momento ir a cualquier lugar con la cara en alto, como decimos los salvadoreños? Claro que sí, porque yo no he ofrecido nada y lo que he hecho es trabajar por el pueblo. Eso es lo más importante en todo lugar, ¿verdad? Que el señor alcalde, pues, con su gente esté de la mano, porque es el apoyo, ¿verdad? Y por eso le decía, si en el 2015 vamos a ver nuevamente a Sergio Quijada reeligiéndose como segundo periodo. Bueno, ya te digo, esto está en mano del partido, ¿verdad? Y bueno, ellos me dan la tarea y yo, como militante, pues, cumplo la misión que se me dé. Bueno, amigos televidentes del programa Rompiendo Esquema, hemos llegado esta noche, pues, al cierre, ¿verdad? Ya, lamentablemente, el tiempo siempre nos consume, pero ha sido un placer tenerlo a usted en cámara, Sergio. Como le vuelvo a decir, Canal 50 en su casa. No, yo, gracias, y decirle que yo en Apopa tengo muy buenos amigos también. No, lo sabemos, sí, por eso, ¿verdad? Tengo muy buenos amigos. Ha sido un placer tenerlo, señor alcalde, aquí en Canal 50. Gracias a nuestro editor y director general, don Carlitos Calderón. Gracias, se le agradece. Muy buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches a todos. Estás en sintonía de Canal 50, el canal de las grandes producciones. No, 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 no. Gracias, señor alcalde. Gracias por ver el video.